Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Mucha atención, ya hubo condena contra la mujer que arrojó a una niña de 6 años de un piso 18 del barrio El Poblado. Esperen un momento detalles de esta noticia. Y también esperen en esta emisión impresionantes imágenes sobre el estado de los detenidos en los calabozos del Palacio de la Justicia. Asimismo, la situación del paro agrario en Antioquia. Todo en instantes después de nuestros titulares. Bienvenidos. A 35 años de prisión fue condenada Alejandra Salazar Rengifo por la muerte de la niña Valery, quien murió al ser lanzada de un piso 18 en el barrio El Poblado hace un año. Como autora penalmente responsable del delito de homicidio agravado previsto en el artículo 103. Otra vez es crítica la situación en los calabozos del Palacio de Justicia. Hay 75 personas asesinadas. Algunos de ellos ajustan más de tres meses recluidos. Llevo acá ya un mes. Tengo compañeros acá asesinados desde hace dos meses, dos meses y medio. Tenemos una situación de insalubridad. Con mercados, carpas y hamacas, más de 50 camioneros se instalaron en la entrada a Copacabana. Ellos aseguran que no se mueven hasta que el gobierno les dé soluciones. Después de cuatro días de paro agrario, campesinos del norte antioqueño levantaron bloqueo en el corregimiento El Valle de Toledo. Mañana en Medellín se realizará mesa de diálogo. En Segovia protestan en calma, pero en remedios, manifestantes sienten temor por posible infiltración de la guerrilla en las protestas. Nuevo refuerzo. Mañana en la gobernación habrá reunión de alto nivel con representantes de los sectores en paro para levantar las protestas. De nuevo el expresidente Álvaro Uribe se fue el lance en ristre contra la gestión del presidente Santos. Esta vez por el manejo de los paros. Colombia necesita más discusión política, más autoridad, más diálogo popular. Y eso logra que haya soluciones a tiempo. Entre tanto, el presidente se la juega con los diálogos de La Habana. Ya radicó en el Congreso proyecto para reprendar los acuerdos de paz. Que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto. Se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales. Desbordamiento de la quebrada Chachafruto provocó emergencia en el kilómetro 4 de la vía La Banca, que comunica la zona urbana del municipio de Bello con el corregimiento de San Félix. Ese carro no sirvió. Por sobrecupo, el vehículo recolector de la basura en Santa Bárbara sacó la mano. Caterina Ibargüen ratificó porque es la reina del salto triple en el mundo. La antioqueña se coronó campeona de la Liga de Diamante de forma anticipada. El ex arquero de la selección Colombia, Óscar Córdoba, visitó la sala de redacción de Tele Antioquia Noticias y ejerció por un momento el papel de periodista. Los atletas mexicanos ya están listos para correr en el Panamericano Juvenil de Atletismo. Uno de ellos va por la revancha. Rebusque sinfónico. Músicos profesionales animan los semáforos en rojo en Medellín. Rebusque sinfónico.